¡Vamos! ¡No más que lo deete! Es porque el espaciente no lo hizo el maquete... ¡Sigue la fila que haute de mojó, mil un o! ¡Aquí estamos otra vez! tontos y sin capirotes para reírnos de nuevo de más de tres personas. ¿Tontos nosotros? Ellos no. ¿Pantoches nosotros? Aquellos que el carnaval lo consideran un codo donde sólo va a cazar quien vive como nosotros. Que no sabemos leer pero ni escribir tampoco. Y a la hora de dictar, dicta en el cuento de un lomo. Este dicta en alemán. Esta en inglés. Y aquel en gato. Este, este es el vicio más malo. Que dictando un castellano no sabe nada este de barro y de encierro en el mar. Que yo creo que se parece a uno que llamaba un barro. ¡Gracias! 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 a los que juegan, a matar, a matar, le vamos a dar, el poquilá, picar, 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 en Chile vive un robo de estado, con un ombligo el robo aventado, parece ser que la iglesia obvina, que nuestra margena con gasolina, por eso manda un representante, con una mitra y un estandarte, que después debe estar en el aeropuerto, bendecirá a Pinochet con su pala, pala de hierro que no sanciona, cuando será tu encierro, ingresa por la clona. ¡Ah, machunta, vieja ministra de cursivoño, suelta la roca cuando te salga a ti del reino! ¡En la punta está el excelentísimo caudillo de España, por la gracia de Dios! ¡Qué lástima que el Señor Santísimo tuviera tan alto sentido de humor! ¡Fue la gracia de los de tamaños, una gran desgracia de cuarentaños, que tuvimos que soportar todo entre mis seguidos, en la cancha de fuera! ¡Me han dicho, no sé si es verdad, que hasta el millón, saltito de chamán! ¡Está helado, está helado, vaya un frío, hambre tan deseado, y está helado, fue por cacao, tu muerto que le he visto! ¡Una muela picante en el mundo, avanzada como ya veréis! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Y la calle más grande paisano es el Vaticano, la guerra, las armas y hasta los juguetes! ¡Ya veréis, ya veréis! ¡Pom hará sientら al nuclear, con la bomba y los casamisiles, quieren parte de los militares, no se quitan ni con oloquitos, solo con flujo de coloristas, a la prótesis destruirán, ya toda la dictadura apotiza su malí föritamente los combatirán, a ese dictador eterno le vamos a recordar. ¡Espa tiene hoy en Chile! ¡Viva Chile! ¡C whereas sin alopueno que es tan peligro la humanidad! La dictadura postiza, más referente y más actúa, la más antonera, más racista. Al partido socialista le duele la boca cantida, a esa mantibula con agnesia, que se olvida de la promesa. Alemán de su memoria, le intentaremos con la agresencia, y que a nadie de un infarto, que eso fue un parco de familia iglesia. Sepan, vamos a contar un puentecillo, nos enteramos los pasillos, se pide una noticia, déjame su inicio, porque mire, digame si no dictadura, que el presupuesto va a cultura. Se prepara la amarilla y la capilla, si es de todo, ese dinero por lo tanto, que venga el espíritu santo, y compremos ladrillos de su bolsillo. Y lo que, eh, eh, nuestro es el de esa puerta risa, carente de medio y fomenta la pieza, si eso se llama socialismo, al puño le falta alguna cosa, que cambie la rosa, no nunca decimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!